Vámonos al tema del agua que también nos preocupa muchísimo en este en este semanario nos preocupa todo lo que tiene que ver con los problemas sociales a partir de la escasez de este vital líquido. Ahora nos tocó hacer la revisión de lo que ocurre con las cerveceras que es una de las industrias que más que más acaparan agua en el país al igual que las industrias refresqueras y que bueno pues vemos que también tienen efectos importantes en materia de salud. Ahora pues ya ustedes pueden ver este reportaje que preparamos para ustedes en nuestra página www.contralinea.com.mx y en este documentamos que la industria cervecera es una de las que más aguas consumen en el país a la par que las refresqueras. Sus permisos de extracción ascienden a 222 millones de metros cúbicos del vital líquido con lo que se podría dotar a una población similar a la de la Ciudad de México. Esto de acuerdo con cálculos de nuestros expertos consultados. Las empresas instaladas en el país son Heineken que ya forma parte de esta bueno ya fue era parte de Cuauhtémoc Moctezuma, la cervecería Modelo, la compañía cervecera de Coahuila, compañía cervecera del Trópico, compañía cervecera de Zacatecas, cervecería Yucateca, compañía cervecera de Obregón, compañía cervecera de Veracruz y especialidades cerveceras. También cervecería artesanal de Colima y la cervecería popular. Como ves, son pocas empresas, pero con grandes, grandes cantidades de agua que tienen permiso de extraer. Y ya a lo largo del texto vamos a ver quiénes son las que más consumen. Pues Erika Ramírez, se trata de una información importante que señalábamos ya al inicio de esta emisión, una revelación que haces en esta investigación que has preparado para Contralínea Periodismo de Investigación, esta cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, que fue absorbida o adquirida por la transnacional Heineken, es la que encabeza la lista de estas 11 empresas que ha citado, que cada año consumen más de 222, 305 millones de metros cúbicos de agua y que, como bien has comentado, pues significaría el agua que consume la ciudad más grande del país, la ciudad capital, que es la ciudad de México. En el caso de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, su matriz se encuentra en Nuevo León, donde hay precisamente esta crisis hídrica que ha sido noticia en el último mes y que esta empresa precisamente ha tenido que negociar con el gobierno federal la entrega de 600 mil metros cúbicos de agua potable sobre la dotación que utiliza en su producción para compartir este vital líquido con la ciudadanía. Es un tema, este del agua, Erika, otro tema también global, ya lo comentabas, se trata de estos temas, así como el migratorio, como el del cambio climático, de temas que están en curso y que terminan afectando al grueso de la población. Hoy hemos visto estas escenas en Nuevo León de gente desesperada, incluso que ha asaltado camiones que llevaban agua embotellada o en garrafones, pues para poder compartir con sus familias estas escenas que se vivieron hace 15 días y que ya son producto de esta crisis que es global y que poco a poco empieza a presentarse en algunos puntos, sí, del planeta, pero del territorio nacional. Esperemos que haya la visión suficiente de las propias autoridades, primero para generar un plan hídrico que asegure que este vital líquido vaya a las familias al uso doméstico y también para frenar a veces la voracidad que ya se estaba implantando en la propia Comisión Nacional del Agua al ver a este líquido como un producto más y que pudiera acceder a él, no como un derecho humano, sino como un producto, decíamos, que se comprara de acuerdo con lo que ocurría en el mercado. Importante mantener esta visión de que el agua es un bien al que tiene derecho toda la población, toda la humanidad y no cambiarlo por esta visión que ya se estaba implantando en México, que lo veía como un producto más. Así es, y bueno, esta investigación la hicimos con datos del Registro Público de Derechos de Agua de la, llamado REPTA, de la Comisión Nacional del Agua, que pues sí, nos revelan el nombre de estas empresas que son las que más agua consumen. En México, como ya lo comentábamos, pues encabeza Heineken, también la compañía cervecera de Coahuila, la del Trópico, la cervecería Modelo, la compañía cervecera de Zacatecas, también la cervecería Yucateca, la cervecera de Obregón, la de Veracruz, especialidades cerveceras, cervecería artesanal de Colima y cervecería popular. Estas 11 empresas que son poquitas, pero consumen, consumen muchísima, muchísima agua en el país. Así es, y solamente, de acuerdo aquí con tu investigación, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ahora propiedad de Heineken, pues obtiene 600 mil metros cúbicos de agua, solamente esta, esta, esta empresa, y que, bueno, encabeza, encabeza esta, esta lista, nos informas que las cerveceras son parte del grupo que hemos denominado los millonarios del agua, de esto te lo comentó Wilfrido Gómez Arias, quien es coactor del estudio que lleva este mismo nombre, y pues explotan millones de metros cúbicos de agua al año, y forman parte de este 1% que explota alrededor de una quinta parte del agua en México. Es un dato también muy, muy interesante, muy revelador, de que el 1%, el 1%, un 1% de empresas o de personas morales explotan alrededor de una quinta parte del agua que hay en México. Estamos hablando de un grupo de 3,304 usuarios que explotan el 22% de agua en nuestro país. Así es, ¿qué te parece si vamos viendo los cortes de esta entrevista que hicimos con el investigador y coautor de este estudio, Los Millonarios del Agua, en donde nos habla del acaparamiento de agua por parte de estas compañías, de estas grandes empresas y transnacionales? ¿Cuál es el papel que juegan las cerveceras en el consumo o acaparamiento de agua en México? Sí, bueno, son parte de este grupo que nosotros hemos denominado Los Millonarios del Agua, pues como decía antes, explotan más de un millón de metros cúbicos del agua al año, forman parte de este 1% que explota alrededor de una quinta parte del agua en México para uso constructivo, es decir, esta agua que se consume, ¿no? Y estamos hablando que forma parte de estos usuarios que suman alrededor de 3,304 usuarios, en los que explotan el 22.3% del agua en nuestro país, es muchísimo. Estamos hablando que forma parte de este 1% privilegiado, ¿no? Que tiene grandes concesiones de agua y además no solo en lugares donde abunda el agua, son concesiones también en zonas desérticas, ¿no? O sea, toda la zona de Monterrey, donde está Cervecería Cuauhtémoc, Bebidas Mundiales, Constellation Brand, todas estas partes, grupo modelo, pues están en zonas del desierto, ¿no? O sea, zona donde no llueve mucho, donde no hay mucha agua, se tienen que extraer mucho de los mantos acuíferos, entonces así provoca lo que hemos visto, que es la sobreexplotación de los acuíferos, ¿no? En nuestro país, estamos hablando de que hay en nuestro país de los 653 acuíferos que existen, están explotando, o sea, existen 115 acuíferos sobre explotados, o sea, que realmente ya están sobrepasados, ¿no? O sea, que se les está extrayendo más agua de la que se recarga, entonces, y muchas de estas cerveceras se encuentran en zonas de acuíferos sobre explotados, ¿no? Pues son las palabras de este investigador, este especialista que has podido consultar, Erika Ramírez o Elfrido Gómez Arias, quien a mí me sorprende mucho estos datos que señala, en primer lugar, que tan pocos usuarios explotan el 22% del agua en nuestro país, y además ha puesto, pues, los puntos, como decíamos, sobre las IES, en el sentido de que además están generalmente en lugares donde ya tienen crisis hídricas, en partes desérticas, son los que tienen las concesiones del agua, y por lo tanto, de manera natural, estarían generando, primero, la sobreexplotación de acuíferos, y en segundo lugar, pues, problemas sociales y problemas ambientales. Como decíamos, Erika Ramírez, aquí en tu investigación se revela que, a través de 29 concesiones, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma es la fábrica que más consume agua en el país, pues tiene acceso a 143 millones, 260 mil 850 metros cúbicos de líquido anualmente. Es un dato también impresionante, que tenga acceso a 143 millones de metros cúbicos de líquido al año. Así, la transnacional ocupa el 64.44% de toda el agua dotada a la industria cervecera. Actualmente produce 20 marcas diferentes de bebidas, entre las que se encuentran Heineken, Tecate, Sol, Bohemia, Amstel Ultra, Carta Blanca y 2X. Erika Ramírez, además, también, al saber que tiene la concesión de estos 143 millones de metros cúbicos, pues vemos que no es mucho lo que ahora están destinando para la población en Nuevo León, ante esta crisis hídrica, están entregando 600 mil metros cúbicos. Realmente, pues es como quitarle un pelo a un gato, 600 mil metros cúbicos, cuando ellos tienen acceso, de acuerdo con lo que está revelando, a 143 millones 260 mil metros cúbicos de líquido. Bueno, pues impresionante estos datos, y de acuerdo con lo que te decía el investigador Wilfrido Gómez Arias, también te habló de este consumo de agua, que es similar al de la Ciudad de México. Veamos. Por ejemplo, con esta nueva lista de cerveceras, las concesiones que hay en México, que se han dado a cerveceras, pues vemos que asciende a 222 millones metros cúbicos de agua al año, que pueden explotar, es decir, tanto de mantos acuíferos como de aguas superficiales, de afluentes, ¿no?, de ríos. Y lo que vemos es que, pues si tomamos en cuenta este dato que compartió hace algunos años la ONS, que un habitante, la mínima agua que podría utilizar, o sea, o que podría servirle para sus quehaceres domésticas y limpieza, ¿no?, es de 100 litros de agua diaria, ¿no? Es con lo que podría, pues, surtirse un poco sus necesidades, ¿no? Si a esto vemos, por ejemplo, un millón de metros cúbicos de agua al año, tomando en cuenta esta cifra, pues alcanzaría más o menos para surtir de agua a 35 mil personas, ¿no?, o 35 mil mexicanos de agua al año, ¿no? Si vemos de toda esta agua que consume la cervecera, que estamos hablando de 222 millones de metros cúbicos de agua, hacemos una simple multiplicación, estamos hablando de aproximadamente 8 millones de habitantes, o sea, casi, casi, si tomamos en cuenta un poco la población que vive o radica en la Ciudad de México, es más o menos, un poco menos, ¿no?, de esa población que podría surtirsele de agua. Pues ahí están las palabras del investigador Wilfrido Gómez Arias, ósimo camacho, que yo casi me voy de espaldas cuando nos comienza a hablar de estas cifras, que, pues, para aterrizarlo un poco en la conciencia de qué significa este uso de agua por parte de las cerveceras, y pues nos dice que es lo que podría dotar del vital líquido a la capital del país, se me hizo, pues, realmente terrible por el número de personas que habitamos en la capital del país. En esta revisión que hicimos del REPTA, también nos indica que esta cervecera Cuauhtémoc Moctezuma, que es la que más concesiones de agua tienen, pues, se ubican las concesiones justo en Nuevo León, en la gerencia estatal de Nuevo León, donde ya vimos que hay crisis hídrica, también se encuentran en el Estado de México, Chihuahua, Puebla, así como en Veracruz, Oaxaca e Hidalgo, y han sido entregadas concesiones por parte de la península, en la península de Baja California, así como en Sonora, o sea, varios, varios estados en los que está esta cervecería, ahora Heineken, antes Cuauhtémoc Moctezuma, y que está elaborando diversas marcas de cerveza, que hay que decirlo, Sosimo, no solo es para el consumo del país, el consumo interno, sino también, pues, justo esta empresa transnacional lleva a otros países del mundo, es decir, yo veo que ven a México como un paraíso en recursos hídricos. Mucha de esta agua, pues, es mucha agua de calidad, ¿no? Es de lo que requieren, porque son de mantos acuíferos, son de pozos, de cierta manera que son aguas, pues, de muy buena calidad, ¿no? O sea, es por eso que ellos necesitan de esta agua, para no estar, de cierta manera, gastar mucho en esta purificación, que si tú la tomas de una fuente, por ejemplo, no sé, una fuente que ya está contaminada, pues, tienen que tratar el agua y todo este proceso, pues, que si es caro, ¿no? El tratamiento de aguas residuales, o el agua contaminada, pues, es caro. Entonces, por eso a ellos, o a las cerveceras, les conviene siempre estar, o tener, este, pozos, ¿no? Para poder extraer toda esta agua, pues, es de calidad. O donde los acuíferos todavía tienen agua, pues, no, por ejemplo, como en la zona de la laguna, donde ya sabemos que está súper contaminada, ¿no? Sí, lo que sucede, o sea, están en zonas donde todavía, pues, no tienen que hacer pozos tan profundos, ¿no? Y que de cierta manera, un pozo profundo, pues, se contamina con las rocas que están con ciertos, este, metales pesados que están a más profundidad, ¿no? Entonces, lo que hace, pues, bueno, están en pozos no tan profundos, pero esto, pues, orilla cada vez que, pues, una empresa como esta, o como una cervecera, o una embatelladora llega a un lugar, pues, de cierta manera, pues, sí, se van acabando los mantos acuíferos, y cada vez el municipio va a tener, que hacer pozos más profundos para poder dotar a la población, y cada vez, pues, vamos a tener más, y va a suceder lo de la laguna, que, pues, de cierta manera, han tenido que hacer pozos más profundos, pero lo que ha ocasionado es que el agua se combina con estos metales pesados, y las personas están tomando arsénico, y, pues, eso tiene una problemática de salud importante, pues, puede ocasionar la muerte, ¿no? O sea, les da cáncer y todo, todas las consecuencias que se tienen. Entonces, o sea, vemos, pues, sí, o sea, que de cierta manera, este tipo de empresas, pues, sí, o sea, empiezan a extraer o a explotar esta agua, que, en un futuro, pues, va a disminuir los mantos acuíferos de la población, y, pues, la población poco a poco se va a tener, va a estar rezagada en ese sentido, ¿no?, de tener agua de calidad. ¿cuánta razón tiene aquella consigna popular en estas protestas por la falta de agua? aquella que dice, aquella que dice, no es sequía, no es sequía, es saqueo, pues, vaya revelaciones que nos hace Wilfrido Gómez Arias, maestro en ciencias físicas por la UNAMI, especialista en estos temas hídricos, en el sentido de que las cerveceras necesitan agua de calidad, se llevan la mejor agua del país porque no quieren gastar en plantas de tratamiento precisamente de agua, se llevan la mejor agua de este país, y además hay que recordar, ni siquiera es para consumo, digamos, al ciento por ciento de lo que extraen para el consumo y que les genere dividendos por lo que los mexicanos beben de cerveza, sino que esta cerveza, esta agua prácticamente se exporta y pues con grandes dividendos para ellos, mientras se están saqueando los mantos freáticos de este país, y mientras ellos se llevan el agua de calidad, que es lo que tiene que empezar a consumir la gente en este país, pues, ha dicho agua que no tiene ya buena calidad por la sobreexplotación de mantos freáticos, donde incluso se llega a consumir agua con arsénico, esto, agua con arsénico, agua de no, de buena, de poca calidad, pues, para las familias y el agua de buena calidad para las cerveceras que además exportan, el producto, pues, interesante estas reflexiones de Wilfrido Gómez Arias, maestro en ciencias físicas por la UNAM, quien también, pues, nos habla de estos impactos sociales, de este acaparamiento del agua que todavía existe en México, ejemplifica con el caso precisamente de Monterrey, ciudad capital del estado de Nuevo León. Entonces, ahorita con esta problemática que es una combinación en Monterrey, ¿no?, de crisis climática, donde las presas no se han podido llenar, ¿no?, este, y no han podido surtir de agua, no hay agua para surtir, y pues, sí, estas empresas tienen, que están en Monterrey, como este cervecería Coctemus, ¿no?, que está en Monterrey, que puede extraer, pues, mucha agua diariamente, porque tiene sus ojos, estamos hablando que ellos en Monterrey están extrayendo aproximadamente 6.6 millones de metros cúbicos de agua, ¿no?, al año. Entonces, es agua de calidad, es agua que bien podría servir para la ciudadanía, también, estamos hablando, si lo multiplicamos por un millón de metros cúbicos de agua al año, por 35.000 personas, estamos hablando de alrededor de 200.000 personas que podría servir, o sea, esta agua podría servir para la población, ¿no? Entonces, como que no hay esta política, que si estás en una crisis de esta, puedas frenar, o puedas decir, o estas empresas puedan compartir esta agua a la ciudadanía, o sea, no hay una política que vele por el derecho humano al agua hoy en día, ¿no? Nada más comentar, Sosimo Camacho, que esta entrevista la hicimos antes de que el gobierno federal tuviera que entrar a quite prácticamente con el gobierno de Nuevo León, este gobierno que tiene Samuel García para que las empresas comenzaran a colaborar y comenzaran a dotar de agua, de esta agua que ellos tienen capturada a la ciudadanía, y bueno, este es por ello que el investigador nos habla de que no hay una política. La política tuvo que llevarse a cabo ya casi casi de manera obligada en estos últimos días, después de que, pues, las personas de aquel estado habían estado sufriendo por bastante tiempo, porque pues el gobernador Samuel García no llevaba a cabo pues las acciones que tenía que realizar siendo el mandatario estatal Sosimo Camacho. Pues así es, prácticamente como dices entrando al quite el gobierno federal por una responsabilidad que no pudo asumir, no sabemos si por falta de capacidad o también porque no tiene autoridad moral para exigirles a los empresarios que controlan el agua allá en Monterrey, no pudo asumir el gobierno de Samuel García, quien ha dado nota más por sus frivolidades que por la capacidad de respuesta o de gobierno que pueda tener en esa entidad, Erika. Y seguimos con este texto que puede ver ya usted a través de nuestra página www.contralinea.com.mx, en el que pudimos documentar que la industria cervecera de Monterrey, por ejemplo, se inserta en una lógica de organización industrial cuyo objetivo fundamental es la ganancia, para lo cual la administración pública contribuye de manera intensa proveyendo agua a bajo precio. Calcular el peso específico de la industria cervecera mediante las concesiones de agua a través de un indicador de concentración es un primer paso para evaluar el beneficio que reciben por el consumo de líquido las empresas productoras de bebida, la industria cervecera regional y otras. Dice el estudio, el uso industrial del agua en la cervecería Heineken en Monterrey, México. Esto, un estudio de Salvador Corrales, investigador de el Colegio de la Frontera Norte. Y me gustaría que fuéramos viendo también lo que nos comenta Wilfrido Gómez Arias respecto de cómo las industrias acaparan el agua en México. Sí, tengo, hay mineras que, claro, hay mineras que tienen, solo una minera tiene 50 millones de metros cúbicos del agua al año, o sea, es muchísima agua, ¿no? O sea, hay, y las mineras, pues, estamos hablando, también es el equiparable de 300 millones de metros cúbicos de agua al año, ¿no? Si tú sumas todas las mineras que hay, están sumando más o menos esto, las cerveceras tienen esta aproximación, ¿no? También 222 millones de metros cúbicos del agua al año, más o menos equivalente a lo que consume también la industria, la industria un poco más, ¿no? La, perdón, la minería, perdón, un poco más. Y bueno, y también las bebidas son un poco menos, está dentro de si tú sumas Petzico, Coca-Cola, Danone, todas estas, Lala, y no sé qué, también suman muchísima agua. Producción de alimentos procesados. También para producción, por ejemplo, las empresas, no, no solo eso, también están las que, las que se utilizan, por las que se, por ejemplo, toda la agroindustria, ¿no? Que tiene, pues, para sus sembrarios de palmas de aceite que ocupa la, toda esta industria para hacer comida ultraprocesada, ¿no? Comida esta que no nos beneficia para nada. Los mexicanos, pues, se sirven de este tipo de, de aceites, ¿no? Por ejemplo, y pues sí ocupan muchísima agua. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, este, ahorita, por ejemplo, agroindustria de manzana, por ejemplo, agroforestar un bal, ocupa el 54.4 millones de metros cúbicos de agua al año, ¿no? Estamos hablando, estamos hablando, por ejemplo, sembradíos de palmas de Guadalupe, 19.3 millones de metros cúbicos de agua al año. O sea, son agroindustrias que consumen también muchísima agua, ¿no? Para sus productos, ya sea para, los productos que se van fuera de México, los productos que se van fuera de México, El aguacate, todos estos productos que están en el norte, que se van fuera de México, y bueno, la pasta de aceite, ¿no? Para estas empresas como Sabritas, ¿no? Como Bimbo. O como Kimberly Clark, que tiene 28 millones de metros cúbicos. Kimberly Clark, ahí están los grupos Pondercel, ¿no? Que tiene 26.1 de metros cúbicos de agua al año, ¿no? O sea, estamos hablando de papeleras, ¿no? Que también tienen muchísima agua, ¿no? Este, también equivalente, si tú sumas a todas las papeleras, estamos hablando de más de 100 millones de metros cúbicos de agua al año, sumando a todas ellas, ¿no? Y bueno, las inmobiliarias, todas estas arenas de hoteles, también tienen muchísima agua, este, también están las automotrices, ¿no? Están las siderúrgicas, ¿no? Este, que fabrican acero, metales, ¿no? Este, pues sí, o sea, vemos como un entramado, no te puedo decir ahorita del 1 al 5, o sea, es parte de este 1%, realmente, que consume muchísima agua, si tú lo mezclas todo, es parte de ese 1%, porque sí, consume, no solo está consumiendo un millón de metros cúbicos, o más de la, o está consumiendo más, mucho más de ese un millón de metros cúbicos del agua al año, estamos hablando de más de 20 millones, creo que cada una de estas empresas, ¿no? Este, están consumiendo muchísima agua, ¿no? Por ejemplo, solo las cerveceras, de esos 2, 222 millones de metros cúbicos de agua, solo son 4 grupos, que concentran, esos 2, o sea, estamos hablando de grupo modelo, con Constellation Brand, cervecería Cuauhtémoc, ¿no? Y este, que consumen esta cantidad de agua, entre ellos 3, ¿no? Entonces, sí, vemos eso, solo 3 empresas, este, están consumiendo, como, como, como esta, toda esta agua, ¿no? Pues, por mucho tiempo, se estuvo fraguando, esta entrega del agua, a los privados, a las grandes empresas, además, transnacionales, algo de lo que poco se habla, Erika Ramírez, realmente, cuando se habla de los grandes saqueos, hemos hablado de las minas, hemos hablado de la privatización de tierras, sí, de las concesiones mineras, pero pocas veces, se deja al descubierto, quienes son los grandes beneficiarios del saqueo, de el agua en México, que se hizo posible, con el contubernio, de los gobiernos federales, y que, ahora, ya se empiezan a ver estos estragos, decíamos, por ejemplo, en Monterrey, pero hay otros casos, otros casos, de los que también, hemos ido dando cuentas, Erika, para esta investigación, también consultaste, un estudio, de Salvador Corrales, investigador del Colegio, de la Frontera Norte, titulado, el uso industrial del agua, en la cervecería Heineken, en Monterrey, México, donde, este investigador, expone, que las dos grandes fábricas, de cerveza en México, Heineken y cervecería modelo, se consolidaron, a lo largo de los años, son empresas transnacionales, que producen, y distribuyen, por todo el mundo, una amplia variedad, de marcas, operan con tecnología, de avanzada, con economías a escala, y prácticas oligopólicas, para definir precios, y segmentos de mercado, demandan además, mucha agua, para sus procesos, y entran en competencia, por el suministro de estas, con otras actividades, industriales, y el consumo humano, este, este discurso, de que es que vienen, a generar empleo, y desarrollo, que siempre justificó, la entrega de los recursos, a cambio, no sabemos incluso, si de algunas prebendas, para los propios funcionarios, que entonces, les entregaron el agua, del país, y que, hay que recordar, que hay una disputa importante, tú misma, has documentado, lo que ha ocurrido, en la Conagua, al interior de la Conagua, donde, a pesar de la llegada, de un gobierno, que ha, tenido un discurso, contrario, precisamente, a estas prácticas, oligopólicas, el propio presidente, de la república, ha dicho que eso, se ha acabado, pues en la Conagua, seguían con lo mismo, porque se habían incrustado, funcionarios, de la actual administración, que respondían, o responden, a este tipo de intereses, y que ha sido muy complicado, que la propia Conagua, cambie, esta política, este modelo, de gestión, del agua, en favor de los privados, y en detrimento, del consumo de las personas, del consumo popular, y de los intereses, de propios, de la nación, incluso, los intereses, son tan fuertes, que a pesar, de la urgencia, que ya estamos viviendo, en materia hídrica, no ha podido, aprobarse todavía, la ley general de aguas, que revierte, esa visión privatizadora, que hoy, ya estamos padeciendo, y que además, establece, que el agua, es de acceso, para toda la población, como un derecho humano, es importante, Érica, recalcar, esta situación, de que no ha podido, todavía, aprobarse, esta ley general de aguas, a pesar de que, han transcurrido, ya más de la mitad, del actual gobierno, esperemos, que pronto, pueda, pues, discutirse, en el congreso, y aprobarse, esta ley general de aguas, que frene, los intereses voraces, que sobre este líquido, tienen las empresas, transnacionales, pero vamos a ver, cómo, a qué se refirió, particularmente, el investigador, Wilfrido Gómez Arias, maestro, en ciencias físicas, por la UNAM, sobre este tema. Se ha querido establecer, bueno, en el 2012, se tenía que modificar, la ley de aguas nacionales, para, eh, garantizar el derecho humano al agua, pero, pues, claro, porque, la antigua ley, no, no garantizaba el derecho humano al agua, pero todavía, no se ha ejercido, esta nueva ley, no, realmente, se ha frenado, en la Cámara de Diputados, no, entonces, de cierta manera, esto, lo que sucede, es que no hay una política, pues, de cierta manera, que vele, también, por los ciudadanos, es decir, qué hacemos, en una situación de crisis, eso combinado, bueno, con la crisis ambiental, pero, con todo un sistema de corrupción, de, de toda la distribución del agua, y que, pues, no han hecho, bien, este, tal vez, esta gestión, ¿no? O sea, todo eso se acumula, o sea, no solo es la crisis, sino toda la parte que está, del lado de la corrupción, de que no se implementan los proyectos, que se deben de implementar, ¿no? Y, bueno, y no hay una política, y más que no puedas frenar a estas empresas, como, pues, ahí tienes, por ejemplo, cervecería Pauquemo, ¿no? Tienes Coca-Cola, ahí con más o menos de alrededor de dos millones de metros, explota dos millones, punto dos, dos punto dos millones de metros cúbicos del agua al año, ¿no? Y también tienes, este, bueno, más todavía, y tienes, esta, la parte, parque fundadora, ¿no? También ocupa agua para su lago artificial, ¿no? Entonces, entonces, ¿por qué no hay una política que vele, cuando en esta situación de crisis, deberíamos tener una política a ver qué hacemos cuando tiene un efecto, pues, deberíamos impulsar de que esta agua debería ser compartida, como se lo ha dicho. ¿no? No,